Música Yo tuve un pequeño problema en mi casa y el hermano mío, el mayor, yo le falté el respeto y ahí me dio... ¿Por qué te dio? Porque yo estaba medio borracho, entonces tengo la niña ahí y me puse medio bruto. Ella, la mujer... ¿Dónde ocurrió eso? En Cuenta Blanca. Pero me dicen que tú habías discutido con la esposa tuya. Era discusiones que yo tenía porque yo estaba borracho, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. ¿Cuál es el nombre tuyo, viejo? Adrián Rowe. Compañado.